Hola amigos, espero que disfrutéis de este capítulo y que lo apoyéis como se merece Sin más dilación, dejad un buen like para más vídeos como este Un placer y disfruten ¡Hasta ahora! Temer que se deja abierta A él no le gusta nada, ¿eh? Está como... ¡Pss! ¡Oh! No vean, ¿no? ¡Parkour! Mira, toma ¡No te coño estantes! ¿Qué vas a entregar? ¿Esa mocosa? Que no hay ni mierda Vale, por lógica no te debería ver nada Pues justo Eh, uno para el solo Es más bien una armería Espera, ¿no íbamos a arreglar un coche? ¿Íbamos? ¿Sabes arreglar? Bill, mejor ¡Shh! Hay uno dentro Bueno, igual que se ha muerto Sí, algo así Pero bueno, no lo tengan en cuenta Vale, nada Allá vamos Hogar, dulce hogar Eh, un poquito de aceite en la puerta no estaría mal, ¿eh, amigo? ¿Por qué no arreglas uno de estos coches? ¡Oh, Dios! ¡Eres la leche! Bueno, ¿cómo es que en todo este tiempo no se me ha ocurrido arreglar uno de esos coches? Vale, no seas borde Los neumáticos están podridos y las baterías muertas ¿Has acabado? Y eso por no mencionar, ¿cómo estarán los motores? Los únicos que hacen baterías nuevas son los del ejército ¡Joder! ¡Infectados! Madre mía No, pero no En serio No, no, no No, no, se acerca, se acerca Que te mata una, bate una, bate una Me matará ¡No! ¡Uy, va, por el milagro, tú! O sea, la bata de milagro ¡Ah, madre mía! ¿Cuántas me dan? ¿Cuántas balas? He visto por aquí algo, ¿eh? Otras balitas, bueno ¿Las he cogido? Yo pensaba que teníamos que cuidar, ¿eh? Pero bueno Vale Vale, amigo Vale, Kruk ¡Abrite! ¡Abrite la puerta! ¡Hola, Stewie! ¡Oh, Stewie! ¿Qué hace, coño? ¿Se ha asustado? ¡El imbécil! ¡Eso, pérate! Con las manos y todos los zombies ¡Has elegido un lugar algo raro para trincherarte, ¿no? ¡Hostia! Ah, pensé en el motosierra Una hoja de esta de las hojas O sea, una máquina de esta de las hojas La de Mo B y... ¿Seguro no han hecho copio? ¡Uy, una iglesia! Bueno, pues tenía toda la pinta, la verdad Y, obviamente, solo hay una entrada, así que sí Vale, por aquí Hola, Stewie, bienvenido Pues lo que hay es lo que hay O sea, si no la tiene, pero sí Bienvenido, compañero Aquí a los directitos y los vídeos en YouTube Y todas esas cosas ¡Gracias, compañero! A ver qué tiene Bueno Aquí sí podían crear trampa, gente No recuerdo ¡Una escopeta! Tendrá otra Está claro ¿Cómo es que Tess está de acuerdo con esta misión suicida? Fue idea suya ¿Eh? ¿Eh? Vaya, la tenía por una tía más lista Mira, que le den Yo que tú devolví a la cría al lugar del que salió Y no puedo hacer eso Mándala a traer espárragos Que se busque la vida Te contaré algo Oh, vale, me da la escopeta Bueno, está bien, pero... ¡No toques! ¡Viva! Exacto Tío, qué buenos dobladores, eh, tío ¡Que siga la fiesta! ¡Let's go! Fue una escopetilla, eh Escopeta de bombeo No es más ¡Madre mía! ¿Por dónde no tiene estos retrocesos? O sea, mira Mira la precisión Vale, a ver si hay algo por aquí Un segundillo Vale, no creo que haya absolutamente nada aquí Tendrá todo reunido en el mismo lado, ¿no? ¿Qué vas a enseñarme? Billy, Bill ¿Cómo te haces? Una trampa, ¿no? Era la trampa aquí, sí Exacto Bomba de... De... De clavos Pero esto explotaba siempre He visto tu artesanía O había... Guarda Oye, había posibilidades de que no explotara Efectuoso Ese era el otro juego, el tuyo, ¿no? Tenemos escopetas y bombas ¿Qué cojones hacemos con ellas? Bueno, cada pocas semanas Una caravana militar atraviesa la ciudad Supongo que salen en busca de suministros En fin, que alucinaríais con las cosas que pasan por aquí Podemos mejorarlo, tío Toma Toma Tengo 70, hostias Ah, pero me falta la mierda esa, tío ¿Eso qué coño son? A ver, esos son... Esos son dagas ¿Qué coño es eso? Alicates Es que me faltan los alicates, me parece Tengo montadas armas ya, ¿eh? Sí, nada No puedo hacer nada No, pues son como unos alicates No los tengo Vale Pues vamos, cosita Vamos a explosivo Toma el aguista este Vamos por aquí Te arranpo todo esto Cinta americana también quedaría Esto es justo lo que necesitaba No, no, no Vale, pues... Te arranpo un poco más de cosas Bill y el botas Me piro ¡Ju! Madre mía, pero... Ay, mira, esto era tú Míralo Eso es para justamente mejorar Qué grande Pues... Lo voy a acumular Ramplado, tú Vale, justo esto Pues qué bien habré encontrado eso Vale, ahora sí que puedo mejorarla Lo que no sé muy bien, gente Es que mejoro, ¿sabes? Pues como tal de normal Voy a utilizar lo que tenga balas, tío ¡Ojo! Pues Bleach Muchas felicidades Si el lunes de cumpleaños Así que... Pues felicidades, compañero Vale, gente Vamos a hacer una cosita Eh, fundos de arma larga No, esta me va a verga Vale Pues... ¿La escopeta o el arco? Igual el arco Por tema... Es que el arco es horrible, tío Aumenta el alcance del arma Tensar el arco más rápido Yo creo que este igual, ¿no? O sea, que te cuesta 3, tú Madre mía Tensar el arco más rápido Luego esto sí Así que al final Utilizamos las armas De las que tengamos el... Sí, dice justo Dice el arco El arco es el único arma De sigilo Me lo tienes en su cuenta Sí, además Creo que lo que se puede reciclar La flecha, ¿no? No, no sé Se pueden reciclar la flecha O eso de otros juegos No lo sé Pero bueno Es que... Ahí tenemos otro más Tengo otro Ahí el alcance Venga, para todo el alcance Ahí está Lo limpio De repente Eh, ya Alcance Por la cara, ¿sabes? O sea, lo he limpiado Y tengo más alcance Tengo otro más, ¿eh? Sí ¿Por qué tengo más ahora? Tengo uno con cada uno No lo sé No van a mejorar todas Yo creo Vale, puedes recargar el arma Más rápido Disminuir el proceso De la arma dispararse Esta yo creo que va a ser Este Este Felicidad de recarga Siempre felicidad de recarga Tope, amigos Dice Si has tirado la cabeza La puedes reciclar Vale, perfecto Me sigo teniendo, tú Venga, vamos Me da esta tope Está estupendo, amigos Vea, un tornillo para aquí Un oso guanto para acá ¿Qué está haciendo? Ah, pues sí, sí Justo, pues sí que la Sí Sí que se ha ido tan mejor así ¡Ujú! ¡Qué guapa! Tío, está súper bien hecho esto, ¿eh? Ah, las pinzas no se gastan Ah, pensaba que sí, tío Vale, vale Pensaba que sí que se gastan las pinzas, tú ¿Qué está, amigo? Ah Bueno, tengo, claro No tengo más tornillos, eso No vea tú Venga, aquí fue el equipado, ¿eh? No se lo llora Rambo, ¿no? Ahí estamos Eh, Billy de botas ¡Eli! Allí Hola, buenas tardes Voy a tope Vámonos Vea, ahora el El hecho de precisión es mucho más Pequeño Niña, te juro por Dios Que como hayas cogido algo Oye, no necesito nada de ti Joel, la estás vigilando bien, ¿verdad? Ojo a Vizor Qué bonito Tío, las cristaleras, las vidrieras son preciosas, ¿eh? En todas las iglesias, tío Cuando... Que eso no Cuando fui a Barcelona con Ángela y tal Eh, fuimos a la Sagrada Jovenil Y era precioso, tío Como estaba todo hecho Y era muy bonito Eres precioso Porque en la Sagrada Familia Realmente cada cosa tiene su porqué Había dos estatuas de dos tortugas en la entrada Una era la tortuga marina Y otra terrestre ¿Por qué? Porque justo en esa dirección La tortuga marina estaba al mar Y la tortuga terrestre Porque justo en esa dirección estaba la montaña Guapísimo, tío Muchos detalles de todo Estaba guapísimo, tío Sí, puede ser que sea infinito, ¿eh? Lo de la piedra esa Porque es que no se ha gastado, tío Los cadáveres, el fueguito Y no, gente Ya jugué... Estuviendo por aquí preguntas Ya jugué al primero en 2019 Lo jugué tarde Pero lo jugué... Sí Hostias Tengo vagas Una Podría quedar más ¿Cuántas son? Perdón Guay, muchísimos No, a ver ¿Puedo enchufar? ¿Cuántas más tenemos que operar? Seis Esto está a tope, amigo Vamos a hacer una cosita, por si acaso Ah, tengo otra daga ¿Crees que enchufo a esta distancia? ¿Qué hay que enchufa así? Están más juntitos Esto, otra cosa, amigo Otra otra cosa Bueno, está bien ¿Qué más falta de dispararle a la cabeza? Vale, dos balas Hemos lanzado Una, dos, tres, cuatro, cinco Vale, más o menos Sí, está bien Vale, es que... Digo, voy a hacer dragas ¿Para qué? Voy a matar con mucho a dos Hay otros tres, cuatro No te faltas Un poco de tontería Una izquierda Derecha O sea, bueno Derecha, izquierda Eh, bueno Vamos a utilizar el arco también, ¿no? ¿Me han visto? No, vale Es que hacen eso y me asusto, tío Qué buena A ver Vale, me has dicho que si le pego En la cabeza Se puede reciclar Ahí lo tenemos Ey, esta plantita Uh, suplemento ¿Qué? ¿Dónde? Vale, cabeza Es reciclable Estamos, tío Joder, macho Eh, está etiqueta ya, hombre Vale Vale, si no, tú tranquilito Tú pega voces Como si no hubiera nadie Vaya Uh, si es una escopeta Joder, qué noticia Vale, sí Las otras se han roto Bueno Eh, ok Está bien, amigo Está bien Al menos tengo un montón De balas de escopeta Sí Sí, pues hemos salido Casi que mejor Que lo que íbamos antes ¿Qué pasa? Tú, chufa ahí Chufa al tope Toma Toma Toma, navajazo La ha pegado, tú Tenemos uno más ¿Aquí hay algo? Madre mía Pues si tanto ha plagado, tú Tenemos uno aquí Acabo de escuchar otro en la casa Venga, nos va a venir Bastante bien el arco, eh Impresionante Somos Legolas Ahí he escuchado algo Pero ese no creo que es achascador ¿No? Me va a ver Me ven todos Es que es raro Ala, dispara, dispara Toma Toma, dale, dale Dale, dale No me digas que le tengo mal daño ¿En serio? ¿En serio? O sea, tanto escopetazo Pero luego tengo que matarlo, tío Vaya, vaya a sopla a lucas, tío Vaya a sopla a lucas Una botella Que pesan las botellas, tío Esto es la polla de la botella ¿Qué pedes hecha a hombre En la botella de mierda? No te pinte de calle nada aquí, ¿no? O sea, la gente me defiero Amigo, dame cosita ¿Esto qué es? Otra mierda de los lunciéragas Que sí, que me da igual Quien haya muerto aquí A ver Peter Languila Peter Sruacic Muy bien, amigo Me da un poquito igual Dame cosas Cepillo de dientes Importante Hay un apocalipsis zombie Pues... ¡Eh! Grande Vale, un poquito de vida Grande, bien, amigo Un poco para el perro Perdón, ¿eh? Ningún perro, es cierto No me he visto ningún perro por aquí Hay perros aquí En este juego En el segundo Quiero recordar que sí O aquí sí que hay perros también Sí, sí Sí, creo que sí Creo que hay perros, ¿eh? Lo tengo que hacer En dificultad normal, gente Vale Hay otra planta más arriba, pero... ¡Ojo el parque! Vamos a esquadrar Tenemos una aquí Tengo flechas Tengo flechas Pues le he dado sin querer, ¿eh? Te digo Porque justo se ha metido para el lado ¡Hala! Claro Son reutilizables Hasta cierto punto ¿Sabéis? Me han visto, tío Vale Chasqueadores, enchufo Tú mata a los otros ¿Ya? Vale Uf, en el uno no hay ¿Seguro? Se me hace que sí No, o no No sé qué haré No recuerdo Eh, snack Perfecto Hacía un rato Pero de vida He sido para eso Para darte vida en el momento Pues snack Termina que me como una trampa Uy, flechitas Qué grande Tres flechas Más tres flechitas Venga Más tornillitos Esto que era Más tornillos, más cosas Vale Nada más Eh, una helística había ahí ¿Qué te parece esto? Por aquí ¿El qué? Está atada por el otro lado Eli ¿La puerta para perros? Joel, tú decides Puerta de perros Ah, bueno Pues vale Vamos, perro Sí, porque vaya ella, ¿no? Yo creo que Eli Vaya Eli y ya está Vale, pues puede ser Dice Sí, sí Seguro Dice Porque los perros en el dos Dice Los perros en el dos Me daban lástima matarlos Y no recuerdo esa sensación en el primero ¿Cuántos tengo? Nueve balas Perfecto Aún no nos han visto Permaneced agachados Tengo bichas estas Una ¿Cuántos hay? Dos Amigos De forma sigilosa, ¿vale? Vale No hagas ruido, ¿vale? No hagas ruido, amigos De poquitad, ¿vale? Es Bill Para haber estado todo el rato aquí solo y tal Madre mía, no va a faltar No va a ser falla bala inútil, tú Mira, tres Que te rentan muchísimo, tío Mira todo lo que te da Madre mía Pues sí, mira todo lo que te da, tío ¿Cómo es posible? Estoy lleno ¿Cómo es posible gente que te den? ¿Tengo esto a tope? Sí ¿Cómo es posible que te den balas de escopeta A estos tíos que no tienen armas ni polla Y luego los otros que tienen armas y de todo No te dan una mierda Amigos De las sofás Naughty Dog Amigos Calle de lógica, ¿vale? Un piano Ok Eh, aquí se puede coger estos libros No, perfecto Ojo Además vale escopeta, tío Vale escopeta por tu lado Pues sí, amigos Había que hacerlo de forma sigilosa Como lo he hecho yo justamente ¿Va? ¿Esto qué es? Papelito Eh, vamos a hacer uno más O podemos hacer el otro Eh, podemos mejorarla, eh Si que necesitan un arma cuerpo a cuerpo Cuando tenemos escopeta Pum, pum ¿Tenía esto lleno, no? Ya lo he cogido Ah, tengo lleno igualmente Ah, vale Que hay que hacer este Eh No me hace ninguno Así que te lo digo Los cócteles molotov Duda en algún momento que lo utilice Venga, la siguiente Si veo tal Lo utilizo Los cócteles Es que de normal no utilizo nada de eso A la caravana y pasar Estaremos a salvo Va, 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 va Observar Vale Qué guay la casa árbol Ojalá tener algún día una casa Con, plan, con jardín y tal Y que tenga una casa árbol ahí Planto guay Pues diría que es un coñazo, ¿no? La madera se pudriría Por el tema de la De, de la lluvia y todo eso, ¿no? Tengo una idea De quién podría entrar por aquí La escuela está al otro lado de esta casa Entremos Vamos, Eli Pero si, por ejemplo Cuando me he puesto a pegar Escopetazos a estos tíos Un costo de molotov Ha sido bastante Pero bueno He dicho que no soy demasiado De sigilo y todas esas cosas ¡Ah, hostias, limpia, amigo! He cogido todo Que como le das al triángulo Coge todo lo que está alrededor Más o menos Vale, todo en orden Por el momento Malditas cosas ¡Saga la mano, solanto! No ha mordido a nadie Todos estamos bien ¡Lali! ¡No! ¡Hostia! Una carta Querido Billy el Botas Me gusta tu culo Bueno Vale, papá Vale, esto es el diario de un niño Vale, papá me ha gritado Para escuchar la radio Dice que las noticias son basura Mamá estaba de acuerdo con él Y puso cara de valiente Pero noto que tiene miedo Ambos parecen tenerlo Creo que papá se sentía mal Por lo de ayer Vale, esto se supone que Vale, el 4 de octubre Gente, el 4 de octubre El día de mi cumpleaños ¡Qué grande! Sí, ¿ves? El 4 de octubre Pero un brote Me sentía mal Papá estuvo asolado Con salida mamá Noche, la tía Karen ha muerto Al menos eso Creo haber oído Vale, el joven Jones Viene y se puso a hablar con papá Más bien asociado con papá Donde nos vamos Donde nos vamos Nos permiten mascotas Condujimos hasta el límite De la ciudad con gadget Le quité el collar Y dejé que se fuera A la vuelta papá No paraba de decir Que esté bien Lo suyo es que viva Libre Perdón, no sé qué digo Lo suyo es que viva libre en el campo Da igual, es la hora Papá dice que estaremos de vuelta Antes de darnos cuenta No se crea ni él El 7 de octubre Pues, pues sí La verdad es que no se crea ni él La verdad Muy bien, genial Porque tu papá seguro Que es un paleto Es un tonto lava ¿Tienes un segundo? Suplementos Actimelízate Voy, dime ¿Sí? Oh, qué dado loco Dice Me acuerdo que cuando Dice Me acuerdo que cuando me decía Lleno Gastaba una bala Y me dejaba gastarla Ya, pero te da Una o te da las tres Si te da las tres O te da tres o cuatro Te da más de una Así que te renta Gastar una bala Ella, qué cositas Toma Toma Cosa mía No me ha dado Ah, ese es un bala De la otra escopeta Vale, esta es de este Voy a hacer tres, vaya Es que es algo Que como tal no uso, tío Pero bueno Debería de uso, va Escopeta, escopeta en mano Siempre escopeta en mano Pues te digo Entonces una chetada Cuando te ¿Sí? Aquí Hola ¿Dónde? ¿Esta, tío? Ah, coño Eh Otra daga Otra esto Y esto Ah, no, eso Que se abre, que se Eh, flechitas Mi mejor amigo, ahora Vale Venga, va Presiñas Hola Escanaz Escanaza, bienvenido JS Canaza Vale Muchos zombies Te atraso tu busito Vamos ¿Vamos? ¿En serio? Nada de ruido ¿Dijiste? Saca la escopeta, niño Es que No es que este Eso No es que lo haga a propósito Pero es que se me da horrible En serio, tío No tengo paciencia ninguna Así que me parece Otro más ¿Me está viendo otro? Dale a la La déate Pero la déate Canamelo Pero en consola No se puede ladear Canamelo No se puede ladear en consola Hay uno ahí Tiene, me deja apretar Esto a tope El gatillo Estamos lejos Nada, buenísimo Yo estoy aputando la cabeza Y se puede matar En cualquier lado, tío Pues nada Una mierda me da este Buenísimo Una más Biestia parda Vaya Me mato de una, tú Sea donde sea Por eso que me parece Mira En todo el costado Mueve el bubi Mueve el culete Todo va Está aquí, ¿verdad? Ahí va Y no tengo más Ninguno más arriba No Qué susto ¿Qué ha hecho la vez? La botella ¿Qué ha sido eso? Nada, buenas dos Legolas Apartate Te quedas sin trabajo Vete buscando otra cosa Pues bueno, mate Te digo Bastante bien Entonces que con el arco Mates de uno Así en cualquier lado O sea No te hagas eso La cabeza Bastante bien Toma Toma Y toma No era ese Pero vale Toma Está pegando Madre mía Está pegando Madre mía Corre Hijo puta Tanto 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 Para nada Para el final Ya no Hostias aquí Pues tiene pinta Que encima De autobús No va a ser Adelante L Venga Que sí Ah, por aquí Joder Por aquí Justo Joder Justo Pero venga Va Adelante Compañera Subite Gente Como dato Vale No esperaba Que el remake Como tal Fuera Fuera Un remaster Porque realmente Es un remaster Es todo igual Vale Me lo he gustado Por una parte Que hubiera sido Algo diferente En esta cosita No sé qué Pero bueno Tampoco me disgusta Que sea El mismo Soy el que Mejore gráficos Porque bueno Como hace muchos años Que lo jugué Está guay Parkour Me caigo encima Casi Un poco más Le hundo el pecho Allá abajo Lois Ya viene Date prisa niña Vale Vamos a conseguir La batería Y salir cagando leches De aquí Una vez Están cerradas Se están acumulando En esta valla No va a aguantar Ve estas son cosas Que me acuerdo Vosotros Ya, ya, ya Venga Ay, que me cae Ah, ah Toma Toma Que grande Bill Al final Se ha salgo Tío Puti, puti Esto no aguantará Bill, date prisa Ayúdame Dime Dime Que has terminado No hay nada ¿Qué? Que está vacío ¿A dónde vamos? Bill, ¿a dónde? A otro sitio Mal Uy, qué guapo Uh, colegio Una allí ¿Han visto? No De aquí Pa' delante A etiquetas ya Pa' el culero A etiquetas ya Hombre A etiquetas ya Pesad Para que te guste De más atención ¿Tenemos lagas? Sí Voy a pegarle un escopetazo Pero No me jodas No me digas Joder, justo se da la vuelta Y no me decaló Como no tengo subida Habilidad esa del Del que pueda Contarrestar Si tengo una daga En fin Pues no me voy a tope Amigos Bueno, igual es una buena idea Ahí lo puedo subir Para que sí Vale Pensaba que eso le había dado Tío Pero no Pues si solo hay O sea, si hay más Le pego la pistola A uno Al otro Y luego conecta la escopeta Que no me apetecía en sigilo La verdad Me he quedado Me he quedado Me voy a hacer esto A tener que estar ahí Medio hora Buscando ahí ¿Por dónde? ¿Por qué? Por el pasillo Tiene que ir en sigilo Otro rato Vale Tenemos un saqueador Y ha pegado un zombie En la boca Quiero Ver si he ponido cerca ¿Le he pegado a dos? A pedralipi Estoy hasta la polla En sigilo Te lo digo Llevo un rato ya en sigilo Y digo Estoy hasta la Bueno Espérate Sí Parece que Hay un rato Perfecto Perfecto Toma Apulletazo A patar Limpiar Pues si Cuando quede uno Es mejor hacer esto ¿Verdad? Porque si no Gastar tiros Como ahora Que puedo fallar Gente Podría poner ayuda De tiro Pero ¿Para qué? No me apetece Esto Obvio que seguimos Vivo Ayúdame con esto Vamos Máquina Hola Deku Siento Con Molotov Podría haberlo hecho Espera Venga En el siguiente Si puedo Con su Molotov Venga Mierda Viene más Mamá No te acuerdas Acabas 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 Ese plane no existe Casi nada Ayuda tiro Casi nada Ahí va Ahí va Está tirando algo Ah Tirando la mierda Esa Vale ¿Cómo coño era esto? ¿Y Eli? Vale Pinsa Cáramelo Ahí no puede morir Pero es que la da Si queréis Uy Este no muere ¿Verdad? Vale Por ahí no puedo entrar Si puedo entrar es con la máscara ¿No? Si pego la copeta No te le pinta No te le pinta Que se muera Ah ¿Se ha cambiado o no? Vale Si ha cambiado Si Chucho No explota ¿No? Vale Vale Si hay copetas Vale He gastado muy pocas Aquí Macca No tiene mucha lógica Para nada Está hinchado ¿Cómo se llamará hinchado? Voy amigo Voy Venga Va Crack Allá vamos Bueno gente Ya hemos utilizado las cosas en el moto No hace el nivel de uso Pero bueno ¿Puedo pasar por aquí? Me ayude Joel por detrás Ah y por su pecho no vas a ayudarme ¿No? A subir No No me ayude hijo de puta Son normales Son normales Ah no tengo nada A ver 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 Ahora hijo perra Ahora No he pedido el ayudante Caramierdas Te crees Que casi muero Casi pierdo la vida Y si que te tiene una mala suerte Con los costes he muerto todo O sea De los tres que he tirado Dos Un saca adelante Y otro detrás suya Toma Toma Parkour Vamos 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 Lo que modo de disparar con la copeta, tío ¡Vamos ya, Eli, hombre! Tengo que ser el último pringado, ¿eh? Subir las cosas, tío ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiene esa cara enfada con él? ¿Había ya? No he sido el único que lo ha pensado Me han robado ¿Y cuál es el puto plan B? Deberías dar gracias de seguir vivo Ese era el plan A, B, C y así todo el puto abecedario Es más, díle a Tres que el trabajo no haga esa ¡No metas a hacerse en eso! ¡No tiene nada que ver! Vaya ¿Qué? ¿Acaso conoces a ese? Frank ¿Quién coño es Frank? Era mi socio Ah, vaya Es el único idiota que se pondría una camisa así Vale Una pena, amigo, una pena Tiene borriscos Aquí Y Supongo que no querría convertirse en mí Sí, ya ves Que le den Mirad lo que tengo Aún le queda gasopa ¿Qué le falta? Es mi batería Oh Capucho de mierda Bájate Baja Bájate 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 la boca Tío, qué lado de culo tengo, eh Qué cojones Uff Tengo un montón de aguetas No tengo ni idea de qué es eso Uh, recuerdo Gracias Aquí lo tenés Pero todo, me gusta el marco, eh El tema del de las ofas ahí No sé Qué chulo Difuagante Ojo Qué grande, Eli Ya con 14 años Conduciendo Está robado Espérate Eso es para iniciar Está puesto el inútil delante Uh, gracias Vale, vamos a robar aquí a tu amigo Frank Que en verdad te ha robado a ti Te daré un grito Ah, ah Diré eso Diré, ah, ah Y nos iremos Será mi grito de guerra Las esquinas De papeles A ver qué dice esto A ver si es la historia real A ver Bien, Bill Dudo que encuentres esta nota Porque tenéis demasiado miedo Como para llegar a esta parte de la ciudad Pero Si por algún motivo lo has logrado Quiero que sepas que te odiaba a muerte Wow Me he hartado de esta mierda de ciudad Y de tu actitud impositora Quería algo más de la vida Y nunca pudiste dármelo Y acerca de estas Y acerca de esas harta De estupideces Por la que te encajaba todo el tiempo Lo pillo Imagino que tenías razón Si intento mandar a esta ciudad Me moriré Lo que sigue siendo mejor Que pasar contigo Madre mía Pondrá que No vea, ¿no? Esto, esto Cogete eso Recarga Puedo coger cosas Sí, puedo coger cosas Mientras recargo Eh, pues te digo Aquí vamos a Vamos a Eso, vamos a recargar todo Tiene bastante cosas Qué grande Qué grande Lleno ¿Qué es esto? ¿Qué es? Pues un cóctel De hecho vamos a poner dos Ya que estamos Ahí está Y así cogemos uno Y para la siguiente Ya lo tenemos esto lleno Vale Escopeta en manos siempre Bueno, vale Uno listo Y hay más cosas, ¿verdad? Por la cocina Esto es un botellín No se puede coger Antibióticos Bueno, suplementos Llaman aquí Tiene una parte de arriba ¿Verdad? ¿O no? No, tiene pinta Vale Ah, ah El grito de guerra Ah, ah Sí Ah, lo de la carta He encontrado esto Y tú deberías tenerla Cierto No sé si lees rápido, ¿no? Literal, ¿eh? No sé si lees rápido, tú Ah, está bien Vale ¿Nos vamos? Sí Ah, brum, brum, ¿vale? Sí, sin problema Hola, Fonsi Bienvenido Lo estás haciendo bien Creo que debía saberlo No te decepcionaré Vale Amigo Bill Venga, Bill Venga Se ha quedado un poco traspuesto, ¿eh? Pero bueno Aquí tiene que dis... No, no tiene que decir nada Here we go No levantes el pie del embrague Y cuando empecemos a avanzar Sé cómo arrancar embragando ¿Cómo demonios? Mira, me da igual Pero no la jodas Vale, Eli Prepárate Ya Dale ¡Dale! Nada Venga Vale, viene a costa abajo igualmente Pero sí Esto me recuerda a algo O no, no lo sé Que no sé si es esto O es el segundo, tío ¡Mierda! ¡Por aquí! ¡Atención! ¡Mierda! ¿Algo más? Bill Tú, tú tira para adelante, hombre Si no No ves que no das un tiro Tú empuja Si no das una Cabrón Vale, perdona, eh Perdona, Bill Eli Dos de un golpe Pues no Guau, te voy a disparar muy cerca No tenemos mucho tiempo Hay que volver a empezar Vámonos, vámonos, él Vámonos, vámonos Es un juegazo, gente Es un juegazo Muy chulo, muy divertido Muy entrastenido Ya esta vez era poco Qué guapo, eh, tío Están muy guapos ¡Vámonos, Billy! ¡Billy! ¡Vámonos, coño! ¡Dale! ¡Espújate! Venga, cuesta ni menos Venga ¡Espúja! ¡Espúja! ¡Vamos! Ahora sí que sí Vale, Eli ¡Arráncalo! ¡Uy! Si queréis, Pepe ¿Oye, es eso, Bill? Sí Bueno, entonces Los infectados también ¿No hay? ¡Parkur! ¡Dale, Eli! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Hasta la buena, eh! ¡Me he calmado, Bill! ¡Qué grande, eh! Te digo, muy chula, eh O sea, muy, muy guay, tío ¡Vale, ya está bien! ¡Para! ¡Latia, con 14 años! ¡Ah, lo tienes! ¡Volución! ¡Casi nos matan por esa chica! ¡Reconócelo! ¡Le ha echado a gallas! ¿Pero es que sí? ¡No vais a conseguirlo! ¡Vaya! ¡Toma! ¿Qué es esto? ¡No sabes la de coches Que aún tienen gasolina! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Mira, Bill! ¡La luz de tu amigo! ¡Ha debido de ser duro! ¡Y yo! En verdad, podría venirse con nosotros, eh ¡Voy a estar muy bien, tío! ¡En paz! ¡En paz! ¡Pues largo de mi ciudad! Pero bueno, también es... Claro, a ver... Él... Se queda aquí Se queda en su ciudad Está a gusto aquí Tal y cual Nosotros... Normalmente no sabes por qué vamos a cualquier lado, ¿sabes? ¿Sabes por qué estamos por ahí? Si dijéramos, oye, que es la cura, tal y cual, igual venía, pero bueno... Es entendible igualmente Tómate el agua Eh, no te duermes, eh, Joel Ah, el cómic Este no está nada mal Solo hay un problema Justo aquí Continuará Odio el suspense ¿De dónde lo has sacado? De la casa De aquí Sí ¿Dónde, Bill? Estaba todo por ahí tirado ¿Qué más has cogido? Pues... La ha quitado de todo ¿No te traes recuerdos? Un disquete ¿Sabes? Esto tiene más años que yo Ah, una cinta, tú Vaya, una cinta clásica Eh, Melo, no sé que se ve mejor Civil o tú, precioso Uf, qué rico Vale, bien la música, tómala Bueno, mala, a ver, no es mala Estoy segura de que tu amigo echará de menos esto No tiene muchos diálogos, pero las fotos son interesantes Eh, Eli, eso no es para niños ¡Hala! ¡Hala! ¿Cómo demonios pueden y andar con esa cosa? ¡Hala! Es una revista No por gay Hostia Anda, así que le daba el mantecón, eh El amigo Bill Qué grande Qué grande ¿Sabes qué? Esto no está tan mal Esto es country, ¿no? No tengo sueño Supongo, no sé Literalmente, Ángela, de mi novia Eh, no no tengo sueño Dos segundos más tarde Literal, eh Qué cojones Qué vice betis Ella, vamos a... El plan Oye, tienes sueño No tengo sueño Digo, vamos a ver una película Venga, vamos a ver una película Dos segundos Durmiendo Durmiendo Todo es lo pato Bienvenido, Zudi Bienvenido a todos Como se ve, eh Se ve guay, eh, gente Vamos a ayudarlo Ponte el cinturón, Eli ¿Qué pasa con ese tipo? No está herido Ah, tengo un vestirable Cuidado Cuidado, Billy Cuidado Así es, amigos Así es como nos emboscaron Uh, tiroteito Con la musiqueta El country ahí, eh Toma, toma Vaya Madre mía, tú Ah, ya Una, mira Eja, el hijoputa Eh, no le pegas, niña No tengo armas, tú No tengo armas No pegas de esas armas Vaya Hijo de puta Venga ¿Qué cojones les pasa? Recupérate Nos vamos Me cago en tu padre Como entran, les enchufo Va a entrar Apuntamos Recarga No menos, recarga No, no Agáchate, agáchate Agáchate, agáchate Agáchate Recargamos tranquilamente ¿Qué están todos estos paletos? Hijo de puta Me cago en tu padre Toma 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 Por culo ahí Eh Me necesito de cubrir el primer Sí ¿Viene aquí más por aquí? Me voy a cubrir, me voy a cubrir Mientras Me voy a cubrir a ese que me maten Que la muerte No es opcional Ah, mira Y de hecho tenemos esto aquí Ah, pero estamos yendo de vida Justamente, joder Vale Ahí estáis, amigo ¿Puedo correr mientras? Sí Allá Pues sí que viene Vaya a distancia Un coste de moto ¿Tenemos? Tenemos Ahí está Ahí lo lleva Ahí está Ea, uno menos Ea Venga Al pozo Alguien más Hijos de perra Soy Joel Cortaza No, no sé Como se ha pedido Creo que será el último ¿Estás bien? Sí Supongo Bien Porque hay que salir de aquí Cagando leche Cero balas, ¿no? Me parece bien, tío Estupendo Como de costumbre Algo útil Toc con pistolas Con no sé qué Tengo una mierda Vaya tela tú No me das nada, tío Este que tiene Un bate de béisbol El cual Dos golpes Nada, me interesa Hay que ver algo más Un ladrillo Ah, no Esto es la bebida de esta Ok, ok Bueno, está bien, gente Una emboscada bien resuelta El coche destrozado Pero bueno Qué hijo de perra, gente Vaya tela ¿Dónde está Eli? Vale, por aquí vamos a ir Nosotros Parkour Esto que es Curación La cual no puedo Porque tengo La vida a tope Esos son los snacks Para decir Los que te dan vida Estantánea Se vida en el momento Vale Eli ¿Qué has visto? Epa Toma la voltereta Eh, balitas Lleno A ver, vamos a comprobar eso Gente Esa es para la escopeta Perdón Para la bicha esta Me supone que está llena A ver Son una de seis A ver A ver, a ver Coño, creo que es lo que le poteas A ver No Aunque te ponga más tres Sigue siendo lo mismo A ver Era bastante ilógico Pero Bueno Puede ser un bug ¿Sabes? Pero no, no, no Aunque te ponga que te da tres Vas a coger solamente una Venga Encuentra Algo Para que no se cierre Se llama Joel Miller De apellido Aquí hay cosas Bastante interesantes Eli Bien Adelante Vale Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Bueno Es joderse mucho La espalda Pero bueno Para no hacer mucho ruido Está bien Perdón Ojo ¿Qué cojones? Bueno ¿Esto qué es? The Walking Dead De parada número 6 y 7 Putos cazadores Podríamos haber sido nosotros Literal, eh ¿Esto qué es? Está abandonado Ah, pues más de humo Creo la nube Que bloquea la visión Del enemigo Vale También aturde Más o menos Venga Salgamos de aquí ¿Algo más? Qué fuerte tú Ay, coño El hipo Hi, hi, hipo Ve, mira Los muertos Ah, mira Chaqueta Zapatos Bueno, esto Podríamos ir viendo todo Dice, nada Todo el mundo está bien Más ocupado Persiguiendo a esa loca Esa loca No, vea tú Hay que tanto zombis Como O sea, como Personas del mayor No hay nada Por aquí, ¿verdad? Eso buenísimo Saber que Sobre la emboscada Ah He estado en ambos bandos Vale Vaya 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 Pues muy mal ello, eh Eso no se hace ¿Esto qué es? Ah, toniqueta, ¿no? Eficacia Primeros auxilios Bla, bla Bueno, sí Me vas a dar la receta, ¿no? Se dispararán a los intrusos Se dispararán De nuevo Al sobreviviente Vale, o sea Que se ha disparado Todo el mundo Vaya Vale, aquí hay una entrada Está cerrada Vale 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 No creo que esos chicos Estuvieran infectados No importa Sigamos en marcha Los quemaron Así porque sí Bueno, así porque sí En plan, le quitan la ropa Y al menos no se los comen La verdad Como en cierta serie llamada O terminada en Death Empezar por Walking Pero bueno Ojo, me sirve de trabajo Aquí para el niño y para el niña A ver ¿Qué tenemos? Vale Vamos a mejorar la escopeta 100% Me parece lo mejorcito Vale Aquí no puedo mejorar nada ¿O qué? Ah, todo necesita Tres, ¿no? Según parece Estas mierdas Sí No me deja nada Perfecto Vale, vamos a mejorar El arco No me deja Aquí sí Vale, aquí Me deja ambas cosas Vamos a mejorar la pistola Toto Capacidad de carga Dos capacidades de carga Me gusta Vale 30 y 20 O sea, puedo hacer una O recarga más rápido O Voy a ir para el arma más rápido Recarga más rápido Por si acaso Me parece mejor Vale, ya no tenemos más punta Así que Otra cosita A otra cosa Mariposa A ver, a ver, a ver Necesitaremos más pinzas de esas Más tenazas de esas Oh, qué guapo Cuidado ¿Veis? Porque ya lo demás No tenemos más nada Qué guapo Ahí la armeita Pum, 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 pum Listo ¿Qué listo? Eh, mapita Busbar Esto es para encontrar cosillas, ¿no? Leer Ah, un punto de los cazadores Con Un punto de los cazadores Con puntos de emboscada Ambush here Vale, aquí podríamos ver Pues eso Cositas ocultas Interés intuyo Cositas así, pero bueno Eh, eh Cogete Perfecto Por aquí era No, ¿no? Ah, pero arriba igual, ¿no? Eli, ah En todo el puto medio, eh La verdad No me engañaste Vale Ahí está el puente Esa es nuestra salida de aquí Puente es bridge, en inglés Eh, Eli Frena un poco Espérame Despacito Estoy aquí mismo Y bueno, mi gente Hasta aquí este episodio Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Y de ser así Lo pedáis con un buen like Y por cierto, ¿qué te pareció? Coméntalo Sin más, mi gente Un placer Y hasta la próxima Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo